Vamos a ver por qué esto continúa, ahora viene ella. Ayer la salvó la gente. ¡Claro! Guarda, porque cuando el teléfono empieza a salvar... Sí, 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 sí. ...nunca se sabe y de repente llega a la final o gana el certamen, gente que uno, como diría Nacha... ¡Claro! ...los pueblos se equivocan. Te amo, Nacha. No se sabe, pero ojo que puede ser candidata, porque ayer la votaron más del 67%. Un montón, ¿eh? ¿Y por qué no? ¡Ojo! Estamos hablando de la pareja de Nel Valenti y Nenu López. ¡Bienvenida, Nenu! ¡Hola, Nel! ¡Bienvenida! ¡Ah, mirá, mirá, mirá! ¡Wow! ¡Preciosos los dos! Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Hola, jurados. Se quedaron, se quedaron por el voto de la gente. Pará, y quiero decir algo, ¿está papá? No, papá está trabajando. ¿Está el suegro? Está el suegro, el novio. ¿Está el novio? Están todos, sí. Sí, las redes explotaron con mi suegro, con mi novio. Ya no me gusta más esto. Eso te iba a decir. ¿Ya no los querés traer más? ¿Qué pasó? Sí, no sé, me da un poco de celitos, creo. No, bueno, pero también está con vos, ¿o no? Ah, sí, sí. Se vino directo de Ibiza. Es mucho peor que esté en Ibiza el que esté acá. ¿Qué es peor, no? ¿Qué es peor? Es mucho, muchísimo peor que esté en Ibiza, ya te lo digo, ¿eh? Sí, son peligrosos los dos juntos también. No, no, escúchame, te salvó la gente ayer. Me salvó la gente, sí, gracias a la gente no lo puedo creer, la verdad. Yo veía a tu novio y a tu suegro, dale, que dale, que dale, votando sin parar, porque yo sé que él debe haber dicho, me vine hasta acá, me volví de Ibiza para que esta se vaya ahora. Para que esta boluda cante así, por favor. Me pagué un pasaje, estaba divino en el barco y estoy acá bancando y esta se va. Pobrecito, ¿no? Te vi, te vi. No, no, no. Indignado estabas. No me quería aguantar, pobre. Estás acá. Bueno, hay algo que no conté, que yo en Perú fui cantante. ¿En Perú? No sé si Milet sabrá, las chicas doradas de Rústica. Ah, mirá. No, un desastre. Yo fui a un casting de bailarina de la nada, me pusieron a cantar y sorpresivamente quedé. ¿Pero cantabas? ¿Pero qué cantabas? No, era un robot con mi voz directamente, no cantábamos nada, 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 nada. Bueno, estaban las Electro Star, ¿se acuerdan las Electro Star? Mirá, acá estamos. ¿Cómo olvidar las Electro Star? ¿Cómo olvidar las Electro Star? Solo buscaban chicas rubias. Ojo, mirá, las doradas, las doradas. A ver, las doradas. Todas doradas. Pero ella no bailaba en Showmatch. ¿Este es Fipay? ¿Chica, Showmatch? Claro, mirá. Esta soy yo. ¿Qué hacías? ¿Mímica? Sí, obvio, no hacía nada yo. Ponía la calidad nomás. Pero escúchame, hay un dato muy importante. Pero cantan fuera del micrófono, Nacha, ¿te estás dando cuenta? El micrófono está acá y ya cantan acá. Hay un dato muy importante, que nuestro único fan que nos seguía, tipo, aportó el país todo, era sordo. Sí. Es lógico. Te lo juro. Lo comprendo. Venía a ver el show nomás. Los fans, el mundo de los fans es algo maravilloso. Con razón. Es un genio, la verdad. La verdad que el video es precioso ahora, no se entiende lo que cantan. Sí, por suerte. Pero no obstante. Nos iba bien, ¿eh? Nos pagaron bien. No obstante. Después de esa experiencia, ella insiste y vuelve a cantar. Yo creo que tengo condiciones, las tengo escondidas, pero las tengo. Bueno, pero acá, ¿quién te dice que no las saques? ¿Quién te dice que al final del concurso por ahí me crees? Tu novio te pone toda la ficha, está muy sonriente. Sí, pero ¿por qué se está enamorado, si no? Ahora, yo pregunto, ¿por qué esto pasó en Perú, Milet? ¿Vos no conocías las doradas? Nunca lo había escuchado. Había escuchado que había un evento de las chicas doradas, pero nunca había escuchado. No sé si acá se pueda trabajar con Autotune, pero sí, creo que ella tiene futuro. Si se pudiera trabajar con Autotune acá. Todos podemos ser cantantes con Autotune. Es como dicen en Twitter, tenés el talento, falta que circule. Exactamente. Falta que circule. Lo tengo la sangre, falta que circule. Bueno, esperemos un par de galas más, o por ahí nunca circularán. Ahora, este programa, por ejemplo. A ver, a ver eso. ¿Este programa es en Perú o no? Este programa es el Perú, se llama el reventonazo de la chola. ¿El reventonazo de la chola? Los sábados, como pasión de sábados, una cosa así. ¿Y estuviste ahí vos, Milet? Sí, me han entrevistado también ahí. A mí estuve en esas guerras, cantando. Ahí están las doradas, míralas. Ah, mirá. Mira. Pero son todas tenidas. Ay, pero tenemos que hacer las doradas acá, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? Ah, esto es arte, ¿eh? No, esto es espectacular. Sí, sí, sí. No, yo propongo, yo le propongo la producción, no sé qué piensa Eugenia. Ah, entonces nos mintió, no es la primera vez que estaba cantando. No, era lavado de guita mal, la verdad, o sea, ¿qué querés que te diga? ¿Cómo? ¿Van a robar a Perú todas estas? Momentos. Se fueron de acá, va a robar a Perú. Yo le tengo fe a Nenu, creo que hoy me va a traer una buena propuesta. Y sí, mirá, ni una cantaba. El productor la va... Yo no quiero denunciar a nadie, pero, o sea... ¿El productor de dónde era? ¿Era peruano o era peruano? Era peruano. No lo vamos a nombrar, pero sí, sí. No, está preso, ya está preso el productor, no olvídate. Después de esto, después de esto está preso. Si no lo habían metido preso antes, lo metieron en preso ahora. Es que lo hace todos los años con distintos países, tipo Argentina, Cuba, y se casa siempre con una de cada país. Lo estás quemando, ¿eh? Cafaste. Sí, esa fe de pedo. ¿Y se casó con alguna de ellas? No, le gustaba una, pero nosotras ya, viste, las argentinas, no. Yo quiero saber el casting, yo quiero saber el casting. Claro. ¿Cómo fue el casting? El casting fue terrible, yo voy a un casting de bailar y... Vamos para acá, venga. Hasta acá. Viste que para mí el casting se practica, o sea, vos tenés que ir a practicar cómo sos en un casting, porque no es lo mismo. O sea, tenés que ensayar. Se está por infartar, Nacha. Me voy a descomponer. Se está por descomponer. Yo digo muchas boludeces, pero eso es en serio. No, está bien, vos ensayaste, ¿esto fue después del bailando o antes del bailando? No, fue antes, fue antes, sí. O sea que ya tenías expertise en pedo. No, yo iba a todos los castings que había para ver qué onda, tipo, para probarme a mí, para todo. Entonces voy a un casting y me dicen... Y era, perdón, ¿rubias sí o sí o no? Eran rubias. No decíamos nada, rubias. No, no excluyente ni bailar ni cantar. ¿Y vos estabas rubia o te chantaste una...? No, yo estaba rubia. Perfecto. O sea, quedabas el físico tu rol. O sea, ya ahí quedaba. Perfecto. Entonces voy, estaba nerviosa para bailar y me dicen, no, tenés que cantar también. Apa, apa, bupa. Yo ahí pensé en irme. Bueno, es menor eso, es menor. Ahí pensé en irme, pero no. Hice el casting y sorpresivamente quedé. No sé, ¿qué escuchó? El productor era sordo también. Claro, te iba a decir. ¿No era el fan del productor, no? No sé, la verdad para mí quedan dos familias porque si no, no se entiende. Y bueno, quedamos cinco chicas, dos modelos que ni siquiera bailaban. Steffi que baila, Maru que baila y yo que bailaba. Pero ninguna cantaba. Nada. Cinco temas grabamos. Pobre Chabón el que nos grabó el tema. No les quiero preguntar cómo les fue porque me parece que es obvio si estás acá. Pero, ¿qué pasó? Hicieron gira, fueron por los alrededores de Perú. Sí, hacíamos gira en distintos restaurantes de Perú. ¿Restaurán? Sí, es como un McDonald's. Pará, pará. ¿Eran las doradas en restaurantes? Sí, no, no, no. O sea, la gente se comía una hamburguesa y unas papas fritas y estábamos las cinco ahí como unas boludas cantando re mal. Pero con luz, con luz y croica además porque no sé, ni siquiera una... ¿Cuánto tiempo duró las doradas? Duraron dos meses, pero fueron dos meses increíbles. ¿Cómo dos meses? Rockstar, rockstar. ¿Pero les pagaban bien por lo menos? Sí, por eso te digo que era la vaga de guita, no tiene sentido. Mucha plata no pagaron por eso, boludo. Bueno, por suerte la pudimos repatriar. Qué raro todo, ¿no? Por suerte, ya la pudimos traer, porque los talentos hay que traerlos de vuelta. De verdad. Y acá está la Nelu en la pista más importante por cantar. Yo te amo. Igual te digo algo que amo de vos, es que te reí de vos. Yo la gente que se ríe de sí misma la adoro. Porque de verdad, de verdad, estás acá plantada. Bueno, te acabo de salvar la gente, no en menor, ¿eh? Y la gente, la verdad, me revanca, los requiero, gracias, Posta, porque me hace re bien. ¿Cómo está la pareja ahora para cantar? Porque ya que estuvimos comentando que no cantás nada, ¿cómo estamos ahora para cantar? Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua. Nenu, 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 dale, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. Porque si me besas, las ganas se me suben a la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza. Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Qué importa, si la vida es una sola, qué importa Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento, ¿y qué nos importa? Dale, miénteme Por pa' miénteme ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡La dorada! La están reclamando de Perú, ¿eh? Están pidiendo que vuelva Ay, ay, ay Bueno Vamos a ver ¿Sí, pude hacer una pregunta? Están pidiendo que vuelva Ay, ay, ay Bueno Vamos a ver ¿Sí, pude hacer una pregunta? Sí, antes de que hable ¿Por qué ya está mandando el 3002? Es nuevo, es de hoy Porque vamos a tratar de que la gente Pance la pareja desde ahora Y yo te digo, lo van a necesitar Vamos a ver ¿Qué es lo que dice Nacha Guevara? Bueno Hola, buenas noches, chicos Me han hecho divertido Y eso siempre se agradece Vamos Me gusta más esto que te pusiste hoy Porque lo que tenías puesto ayer Y el otro día Y el otro día era como un traje de La vuelta de los muertos vivos Era algo, no sé, espantoso Te queda mejor eso Ahora, si no sos muy dotada para moverte No te pongas botas plateadas Porque todo el foco Creo que ya lo dije eso a otra compañera tuya Todo el foco va ahí, ¿viste? Entonces uno tiene que enfatizar lo que tiene mejor No lo que no sabe hacer Por otro lado, vos diste tantas verdades Que cantás como la mierda Que... Dejate que me acuerde Porque muchas verdades Que falta que circule el talento Que tenés una fosa espantosa Tanto hablando como cantando No puedo coincidir más Estoy de acuerdo con vos Es bueno, me gusta Así que estamos de acuerdo Pero eso no ayuda A esto que estamos haciendo La verdad que... Una tristeza Ay, no, 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 no No me la contés A ver qué le va a poner No Qué puntaje le va a poner ¡Un cero! ¡No! Pero cantó en Perú ¡Cero! Yo me emocioné, ¿viste? Que dijo, le hice reír, no sé qué, no No, hay que esperar hasta el final Pero no sabía que esto era... Siempre con Nacha Nunca despor... Claro, no, no, no No, 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 no Hay que esperar toda la frase Con Nacha Cero No tengo... No, no O sea, si ya arrancamos con un cero Martín, esto está jodido Muy complicado Y está el suegro encima, ¿no? No, te lo puedo creer Ni voto... Yo le digo algo a ustedes Arranquen a votar ya, eh Ya Al 3.002, chicos, eh Ya, los dos, ya Ay, ay, ay Que no les den los dedos para gustar Manda Nenu, 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 Nenu Bueno, vamos a ver Flavio Mendoz Bueno, noche complicada Nenu, Nenu Eh, ¿qué puedo decirte? Me falta como una energía que no hay Como que falta vitaminas Desde para cantar, para caminar Para hablar, para moverse, para todo Es como que por más que cantes mal No importa que cantes mal Pero hay algo que se tiene que ver Que no está sucediendo Y la verdad que me está atorrando esto De ver algo Y que es como ahí Que está bollando Y no pasa nada Ni con la voz Ni con... Nel, tampoco estás cantando No lo escucho al compañero cantar No sale a cantar Perdón Es muy difícil cantar Al lado de una persona que desafina tanto Es muy difícil Pero habría que buscar un momento Para que lo podamos ver al cantante también Un momento donde te pueda escuchar cantar Entonces eso tiene que ver con los coach No hay forma de poder salvar algo Si por lo menos el que canta tiene que cantar Esta vez decidimos escuchar lo que nos dijeron en la gala anterior Y tuve una parte más larga también en la canción Y también la apoyé a ella cantando Cosa de que, por ejemplo, no se caiga la afinación Y lo mismo en el look también Por eso estamos vestidos de esta manera Estuvimos escuchando lo que dijo el curado Él es un remador, hay que ver que él es un remador No, 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 sí Tiene esmeralda Me gusta que le están tratando de dar Pero me parece que exageren Creo que tienen que exagerar Para que... No, ¿qué? El show pasado exageré Y justamente me criticaron eso Bueno, no nos gustó que el show pasado exagero Pero entonces, pónganse de acuerdo Primero exagero, después no exagero No, 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 no Tenemos que poner de acuerdo nosotros Nos gusta o no nos gusta Lo vemos o no lo vemos Yo quiero aprender de ustedes Entonces quiero que el consejo se mantenga Porque si exagero Bueno, pero ¿cómo querés que te aconsegue Si no exagero, no exagero Es tu segunda gala En la primera viniste con un vestidito roto Y ahora venís con un vestidito azul ¿Cómo querés que te ayude? Yo te puedo ayudar montones de formas Preguntame, cruzame en el... Sí, porque me hablaste de la apuesta Me dijiste que el otro día bailé demasiado Que baile menos Ahora no bailé Y me decís que baile más No, no, bailar demasiado Tampoco bailaste demasiado Te moviste un poco sexy La otra vez no bailaste No es que bailaste Necesito una coreografía Sí, hice una coreografía Bueno, no se notó Perdóname Entonces... Bueno, habrá que verlo mejor O sea, a ver para entender No es que no quieren que no baile No, no, no Es que ella haga todo lo que pueda hacer Me parece que hay que buscarle algo No es que ponernos de acuerdo o no No, claro Igualmente venís con una actitud media cocora Y no vengas con la actitud cocora Porque te estamos tratando de ayudar Para que siga en el certamen No, no vengo con ninguna actitud cocora O sea, todos los que me conocen acá saben Yo lo que quiero saber es Quiero su consejo sincero De cómo puedo mejorar Y el consejo... Cantás, cantás horrible Déjame hablar, por favor Quiero su consejo sincero Para poder aprender Y el consejo cambia todo el tiempo Entonces yo no sé qué hacer Vengo a una gala Hago una cosa Está mal Lo cambio Y a lo que me dijeron ustedes Y también está mal Entonces, ¿qué hago? Me voy a mi casa Perdón, pero ¿Qué es lo que cambia este amor? Si seguís cantando horrible Sí, no es un programa de canto Te lo debería haber avisado la producción Perdón A ver, a ver, a ver, a ver Creo que estás muy cocora Creo que estás muy cocora Y tenés que bajar un poquitito Porque de verdad Que todo lo que yo te digo No es para ni molestarte Ni maltratarte para nada No lo dicen con respeto No lo dicen ni un lado amoroso Pero cuando hablas para acá O sea, suena como así Como muy cocora Y la verdad que, bueno Lamentablemente también El puntaje tiene que ver con esto Ay, no, 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 no A ver, a ver, a ver ¿No te importa? No, no ¿No te importa? Perdón No te voy a decir qué hacer, la verdad Yo te respeto Y si querés bajarme puntaje está bien Si decís que no te... No, no es por... Pero no te importa el puntaje Sí, obvio que me importa Me importa el programa Por algo me pongo así Y les pido un consejo sincero A ver, a ver, uno Por hoy Uno Empezá a mejorar la actitud Dejo sinceros porque los admiro Y me gustaría aprender de ustedes Mira, mi amor, escúchame lo que te voy a decir Lo que dice Flavio es correcto Tenés una actitud soberbia Tenés una actitud soberbia Por eso me salvó el público Porque soy soberbia Bueno, ¿Ves? Esa es la respuesta Y yo te voy a decir algo No te hagas problema Porque lo que vos haces aquí No tiene remedio Nenu, ¿Qué te angustia? ¿Es lo que te dice el jurado? ¿O hay algo más? Me parece que es muy fuerte Como me están hablando Y todos estamos hablando siempre de lo mismo Que el jurado Los respetamos y todo Pero nos están hablando Desde un lado muy superior Y son superiores Pero nos tienen que aconsejar De buena manera Yo, porque Es la gente que sabe Pero mi amor, nos pusieron acá justamente Para decirte Para hablar más así de mal No ¿Pero en qué momento se te habló mal? Me estás diciendo que soy una cocora Que no escucho Y yo lo único que quiero es saber Cómo puedo mejorar Pero que sea algo Bueno, no puedo mejorar No sé Te estamos diciendo Qué cosas podés hacer para mejorar Estamos diciendo que también Tu compañero podría cantar un poco más Para escucharlo Para que safes en algunas notas Estamos diciéndote Es tu segunda gala Me parece que acá no hay ninguna animosidad Contra vos De mi parte Por ejemplo, para nada Pero creo que te estás tomando todo Como muy a la tremenda ¿Sabes qué pasa? Te lo tomás todo muy personal Si querés estar en este medio Vas a tener que crecer emocionalmente Porque esto es muy duro Porque esto es muy duro, nena Hay que romperse muchas veces la frente Si sos tan sensible Entre comillas Dedícate a otra cosa ¿Por qué entre comillas? Entonces dedícate a otra cosa Porque esto es para gente fuerte Interiormente No que alardea de ser fuerte Que llore no significa que no seas fuerte Significa que soy sensible No, al contrario Al contrario Las personas que muestran su vulnerabilidad Son personas fuertes Admiro eso Pero la sensiblería no me gusta Si no fuese fuerte No hubiese aceptado venir a cantar Y poner los huevos Cuando no canto nada Y realmente amo a la producción Amo a la gente de acá Y quiero estar acá Nenu, escúchame Déjame que te diga algo antes de seguir Vamos, Nenu, arriba Yo creo que vos tenés una faceta que es muy linda Y es que sos muy divertida Y que te reís mucho de vos Entonces no pierdas eso Vos viniste acá a jugar Vos no viniste acá a hacerte cantante No viniste acá a que después te llamen Para ir al Colón a cantar una ópera Vos viniste acá a divertirte A vos te gusta estar en el medio ¿No es cierto? Entonces divertite Y lo que ellos están diciendo de alguna manera Tiene que ver con eso Divertite, reite Diviértanse los dos Vengan acá a pasarla bien No lo sientas como dice Nacha Tan personal Porque yo te lo entendería Si vos me dijeras No, la verdad es que yo estoy Queriendo hacer una carrera de cantante Y la verdad es que me están diciendo Que nunca la voy a poder tener Pero no es lo que querés Vos bailás muy lindo Flavio te está diciendo que Podrías traer a la pista Por ahí más baile Dejarlo a él que te apoye un poco más No te angusties Porque recién estás arrancando Y creo que hay mucho que podés dar Desde otros lugares Simplemente creo que tienen que ser inteligentes No, me angustia que digan que soy creída Porque, o sea, real vengo acá A reírme de mí Y me dicen que me la creo Porque recién en la Me parece que recién en la previa Tuviste una actitud Que estuvo muy divertida Que nos hizo divertir a todos Y de repente cuando escuchaste A lo que por ahí no te gustaba tanto Cambiaste Entonces quizás Lo que se te está diciendo es Que te relajes y te diviertas Y lo tomes como un juego Es un juego esto Y también es un reality Sí, obvio, obvio Pero bueno, a ver si se meten con cosas Que no puedo cambiar O sea, mi voz es esta ¿Qué voy a hacer? Estoy haciendo lo mejor que puedo Y yo creo que vos lo sabés también Entonces creo que tenés que encontrar Otras maneras De pasarla bien Y qué cosas más podés dar en la pista Vamos a ver qué es lo que tiene para decir Miret Figueroa Bueno, buenas noches, Nenu Buenas noches, Nel No me gusta verte angustiada, Nenu No me gusta Eres una chica tan linda No te angusties Este medio, como dice Naches Muy duro Para personas sensibles Muy hostil Muy feo Es duro cuando te lo tomas personal Es mejor que no te lo tomes personal Porque tú tienes otras cosas Que no sean De repente tu talento no es el canto Pero tienes otras cosas más Tienes otras capacidades Otras actitudes Otra luz Que puedes resaltar Y lo que yo te iba a decir Es que No te angusties No te angusties No le des el gusto a nadie De verte angustiada Porque a veces Pocas personas se merecen tus lágrimas ¿Ok? Te entiendo, te entiendo Yo también soy joven Yo también he llorado algunas veces Pero no todo el mundo se merece tus lágrimas ¿Ok? Tú, como personaje, me gustas Te tengo fe Acá en el programa te tengo fe Yo quiero que te quedes hasta el final Pero este es un programa de canto Y aquí la gente evalúa el canto Finalmente No te pongas mal No se lo merecen Límpiate esas lágrimas Porque eres hermosa Y vas a poder hacer lo que te dé la gana A partir de aquí Tu compañero no te ayuda para nada No No te ayuda De repente él puede cantar solo En otro lado Pero no te ayuda No te ayuda Perdón, pero Es que las cosas como son No me gusta verte angustiada Este es un medio en el que A la gente le encanta Ver a la gente mal No le gusta ver a la gente bien feliz De la vida, riéndose A la gente le gusta verte mal ¿Ok? Así que no llores No llores más acá Vamos, Renu Perdón, si yo no ayudo para nada No te ayudas a la compañera No ayudas a la compañera Porque te escuchas mejor solo Podrás cantar Pero no A ella no la apoyas No la apoyas La voz no la apoyas No la ayudas De repente Solo se te escucharía mejor Pero las voces No se combinan No machinan para nada Bueno Esta canción a mí me gustó Ojo Me gustó Me gustó como cantaste Me gustó porque te esforzaste en cantar ¿Ok? No eres una cantante Pero te esforzaste en cantar Diste una previa que me divierte Me divirtió Me gustas como personaje Te lo vuelvo a decir Pero no me gusta verte angustiada Porque no se lo merecen ¿Ok? Ay, 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 ay Este es mi puntaje Antes de pasar al puntaje de Marcelo Me gustaría saber ¿Qué piensa Eugenia? Porque acá cayeron todos No quedó ni uno Todos ¿Es verdad? No sé, Flor Yo la verdad ya no sé ni qué pienso Nos han dejado sin palabras hoy Sí, sin palabras ¿Podemos ayudar a que la pareja mejore? Sí, a ver Yo creo que acá pasan como cosas distintas a la vez ¿No? Nenu y Nel O sea, ambos son un equipo de gente súper comprometida Nenu estaba el domingo a las 11 de la mañana Ensayando en casa conmigo Porque se muere de ganas de estar acá Tremendo Entonces No le fue bien en el primer Con la primera gala Recibió un montón Las críticas Las tomó Es verdad que hay algo De que quizás ella se pone nerviosa Y esa actitud de nervios Hace que se transmita que está la defensiva Pero se muere de ganas de estar acá Toma todo lo que dicen Y de nuevo Creo que pocas veces Me tocó trabajar con gente tan comprometida Entonces por un lado me da mucha pena Que esté así Pero bueno Vamos a tomar todo lo que dicen Porque todo lo que dicen es importante Y seguiremos trabajando para crecer todas las semanas Ok Eso es un paso Que seas comprometida Y que te guste ensayar Y que quieras trabajar Es un paso muy importante Es que yo no vengo a decir Todo lo que ensayé Porque O sea justamente No es mi papel ese Pero yo sé que Ya te diría No se te notó Mejor No decirlo Por eso ni lo digo Pero 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 Le va mejor a la gente que trabaja Eso siempre es así Vamos a ver que es lo que dice Marcelo Buenas noches participantes Bienvenidos Buenas noches Marcelo Bueno Me gusta Nenu como personaje del reality Porque ella ríe Y ahora es como Luis Andrini En una oración hace todo Llora, ríe Canta Hace cualquiera Lo que hicieron fue horrible chicos Hay que asumirlo del lugar del canto ¿Vos tenés algo muy a favor Que lo señaló? Flor Tenés el apoyo del público O sea Poco cuenta El puntaje En una instancia superior O sea Vení a disfrutar Vení a hacer tu juego O si no Agarrás la mochila Y te vas a salir a Perú Bailando las papas fritas En el restaurante O sea Esto es así Esto es así Si tu Aporte a este show Es la alegría Lo mediático Traes el novio Traes el suegro Con la camisa desprendida El ex novio Que está parado ahí Tenés como tu propio reality Apoyate en eso Porque la canción Vás como muy floja Pero tiene que ver Con una cuestión De tiempo Tenés que aprender Y esto es muy rápido O sea Si te vas a ir toda la gala Llorando No vale la pena O sea Lo que fue hoy Fue un disgusto El objetivo de este programa Era no llorar Porque en el bailando Lloré un montón Pero bueno Es inevitable No importa Si querés llorar Llorar Dice la one Si querés llorar Si querés llorar Dice la one La one la extrañamos Bueno Ahora no llores Cuando vaya a poner El puntaje Marcelo Fuerte No Igual lo respeto mucho Y lo van con todas La verdad Que lo que cantaron Es un disgusto A ver A ver A ver A ver Cero Un punto Flor Uno Bueno Hay que verle El lado positivo Por eso estaba La votación ya Yo no sé Si en la historia Del cantando Algo así sucedió No sé Hay que chequear Creo que no Hay que tener talento Para sacarse un uno Sumando cuatro personas Y ese talento Es el que tenés que traer acá Lo tengo Lo tengo Y ahora de verdad Les digo Diviértanse Si eligieron estar acá Juntos Y vos elegiste estar acá Y sentís que el cantando Tiene algo para darte Y vos tenés algo Para darle al cantando Que por ahí no sea el canto Aunque se llame el cantando Fijate que otra cosa Les podés dar Y como dijo Polino Y creo que todos Te lo rescataron Tenés una previa divertida Vos sos divertida Tenés un compañero Que te banca Que canta lindo Encuéntrenle la vuelta Pero que no suma ¿Eh? Pero que no suma Parece No, bueno Creo que esta fue una gala difícil Pero yo le tengo fe a esta pareja Vamos chicos Vamos, arriba, arriba No se vayan con los pedos Vamos, vamos Gracias Vamos Nenu Yo quiero saber Cómo te vas vos ahora Venga que nos estamos yendo Todos para atrás Nel, ¿cómo te estás yendo vos? No Porque vos sos un cantante Estás en el 7 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 Gracias.